Ese pronóstico del tiempo es auspiciado por Cargill de Skyler, Nebraska. ¿Qué tal? Les saluda Gaby Moreno en este jueves y en los despejados para los próximos días aquí en Nebraska. Además, las mínimas para este jueves en Carlin los 24, de igual manera en Grand Island, Norfolk los 20, SuCity 18, Omaha 23, en Lincoln los 18, Chadron 22 y en Skoplof los 24. Las máximas para el día de mañana, viernes en Carlin los 58, Grand Island 56, Norfolk los 52, SuCity 48, de igual manera en Omaha, en Lincoln los 51 y del lado oeste cerca de los 63. Además, para el día de mañana, un día mayormente nublado, máxima de 48, mínima de 32. Para el sábado, una máxima de 63, mínima de 33, mayormente soleado. Para el domingo, mayormente nublado con una máxima de 41. La baja descenderá en los 17, prepárese para el lunes porque regresa la nieve con una máxima de 24 y la mínima en los 9.